La decimoquinta edición del Festival Internacional de Embalae 2023, la Ruta de la Rumba, llegó hasta Matanzas en una trayectoria que incluyó a 10 ciudades de Cuba. Y no pudo ser de otra manera que con inicio en los márgenes del Yumurino Barrio La Marina, locación cultural de icónicos rasgos sonoros y afrocubanos. Integrantes de la Academia La Rumba Soy Yo demostraron a visitantes de Brasil, México e Italia la defensa de las raíces identitarias desde la urbe fundadora de la primera sociedad rumbera de Cuba. El recorrido continuó por el castillo de San Severino, fortaleza devenida construcción fundacional más antigua de la ciudad. La presentación del grupo portador Gangá de Longobá permitió una retrospectiva por el proceso de sincretismo cultural cubano a partir de la música, el folclor y la danza. El escritor, etnólogo y presidente de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miguel Barnet, donó una bandeja ceremonial proveniente de Nigeria durante el periodo esclavista. Tal pieza original fue utilizada por niños africanos para atender con bebidas y alimentos a reyes suelos de la época. La memoria es la dueña del tiempo y el tiempo sin memoria no sería tiempo, porque una memoria, un país sin memoria, como dije yo, es un árbol sin raíces, ¿no? Es un árbol sin alma, entonces preservar la memoria es un deber de la conciencia nuestra. Y creo que este festival contribuye a desarrollar y este museo también, que es tan importante para preservar, salvaguardar la memoria de la cultura y sobre todo de la cultura de origen africano, que es tan rica. Desde el pasado 20 de agosto, este evento recorrió de occidente a oriente el país en jornadas dedicadas a los instrumentos musicales, como parte esencial de la identidad cultural de los pueblos. Asimismo, Timbalay 2023 regala tanto a cubanos como a foráneos la oportunidad de conocer desde los cimientos el patrimonio histórico nacional. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, para el Canal Cubano de Noticias. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, Noticiero Cultural. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, Noticiero Cultural.